Yo no sé por qué motivo de esta manera me abandonas Y no tengo celos delitos del de quererte cada vez más Ay corazón, triste ilusión La prima de sangre lloro siempre por tu amor La prima de sangre lloro siempre por tu amor La carta que se escribía con toda el alma me las manda Pero esos besos tan dulces, esos chinos tan melosas Ay corazón, triste ilusión La prima de sangre lloro siempre por tu amor La prima de sangre lloro siempre por tu amor Dos cosas no podré el tiempo de mi memoria borrar jamás La alegría de la cerveza y esa tristeza porque se va Ay corazón, triste ilusión La prima de sangre lloro siempre por tu amor La prima de sangre lloro siempre por tu amor La prima de sangre lloro siempre por tu amor La prima de sangre lloro siempre por tu amor